¿Cuántas noches has pasado en vela preguntándote cómo hacen los raíles de un ferrocarril para dilatarse con la temperatura sin torcerse? Bueno, tal vez no te quite el sueño, pero la explicación es muy interesante. Por ejemplo, en un puente se deja un espacio para que pueda dilatarse. Y en los primeros ferrocarriles también se hacía así. Entre otras cosas porque no puedes transportar una vía de tren de 200 kilómetros en un camión. Y claro, al dejar un hueco entre un trozo de vía y otro, al pasar el tren por encima, hacía un ruido poco agradable. Clac, 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 clac. Pero actualmente las vías de tren son continuas y no tienen estas juntas de expansión. Pero, ¿cómo hacen para no torcerse al dilatarse? Pues nos lo explican en el canal de YouTube Practical Engineering. Y es que las vías pueden cambiar su tamaño no solo por la temperatura, sino también por la presión, hasta un cierto punto en el que se deforman. Y si contrarrestamos el aumento de longitud debido a la temperatura con un aumento de presión, la deformación por temperatura y la deformación elástica se cancelan. En el vídeo que os enlazo explican la ingeniería y las matemáticas detrás de estos diseños.